Para colocar el símbolo, primero multiplicamos siempre esta diagonal primero. 11 por 7 sería 77, que lo ponemos aquí arriba. Ahora va esta diagonal, 8 por 6, 48 por acá. Ahora comenzando siempre desde aquí. 77 será mayor o menor que 48. 77 es mayor que 48, así que buscamos acá en el mayor su símbolo, que aquí está. Así que eso lo colocamos justo aquí. Y lo bajamos igualito por acá y listo.